Una discusión pasional desencadenó una riña a machete donde resultó herido Luis Alberto Bermúdez ISEA en el barrio 9 de marzo de Valledupar. Durante la pelea la hermana de su pareja lo atacó con un tubo y al intentar defenderse el sujeto fue agredido por el esposo de la cuñada con un machete causando una herida en el hombro derecho. Bermúdez fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Con machete fue herido Luis Alberto Bermúdez ISEA en el barrio 9 de marzo de Valledupar. El afectado se encontraba discutiendo con su compañera sentimental cuando tras un intento de agresión por parte de ella la hermana de su pareja intervino y lo atacó con un tubo. Bermúdez intentó defenderse lo que provocó que el esposo de la cuñada lo agrediera con un machete causándole una herida en el hombro derecho. Después del ataque la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades avanzan en la investigación de este incidente generado por un acto de intolerancia. El afectado permanece recibiendo atención médica en un centro asistencial de la capital del Cesar. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.